Que de mi corazón sea dueño, todas estas mil ilusiones se llevo Soy María, María la del barrio Que se regrese a mí, me pido adiós, porque yo me pierdo sin su amor Soy María, María la del barrio Soy María, María la del barrio Que me quieres como una hermanita El bladio está enamorado María ¿Qué onda? ¿Qué pasiones, hijo? Tápate, ¿no? ¿Es verdad eso que le dijiste a tu guacamaya, María? ¿Estás enamorada de mí? No, desde hace un chorro de tiempo Yo también de ti, María Aunque no lo parezca, yo también te amo Soy María, María la del barrio Que de mi corazón sea dueño, todas mil ilusiones se llevo Soy María, María la del barrio Que se regrese a mí, me pido adiós, porque yo me pierdo sin su amor Soy María, María la del barrio